¿Qué es Sergio Ramos? Un grandísimo jugador, como ya todos sabemos, pero como ser humano que es, entiendo que algún defecto también tendrá. ¿Cuál sería? ¿Algún defecto? A ver, a bote pronto. Que es muy perfeccionista, lo que puede ser un defecto o una virtud. Pero claro, cuando hay un momento que se está cerrando el libro, que vamos tarde de tiempo, porque siempre se va tarde cuando se hace un libro, hay que cerrar, hay que llegar a las navidades, y ya crees que está todo decidido, pues ahí está Sergio Ramos, que te pone un WhatsApp y te dice, ¿no podríamos cambiar la foto de tal? Ese perfeccionismo, pues a veces dices, hombre, pero por lo demás... Y un poco presumido, entonces, también podemos entender, ¿no? Porque por las fotos a lo mejor las quiere tener controladas. Presumido, bueno, ha controlado absolutamente todo el libro, desde el principio hasta el final, el título es suyo, y la verdad que también presumido es, y además ahora con este nuevo look que tiene, que es el que quiere lanzar tanto en el mundo del fútbol como más allá del mundo del fútbol, está muy pendiente de ello. Grandes nombres del fútbol, como jugadores y entrenadores, opinan en tu libro sobre las virtudes de Sergio. Se echa en falta la opinión de su actual entrenador, Mourinho. ¿Cómo es a día de hoy la relación entre ambos? Como se ha escrito tanto, ¿qué nos puedes decir de cómo se llama Mourinho y se cerramos? Bueno, pero se echa en menos porque desde el principio Mourinho dijo que no quería hablar de ninguno, pues tampoco hablaba de Iker. Tampoco habló de Iker. En el caso de Iker sí hablaba el preparador de porteros. Lo iremos a esa parte, lo iremos a esa parte. Pero no hablaba Mou porque dijo que sí, se ponía a hablar de uno, tenía que hablar de todos y que bueno, que al fin y al cabo, había mucha gente que le conocía mucho más porque en el caso pasado, en el caso de Iker, solo llevaba dos años con Iker y ahora dos años y medio con Sergio. O sea que no pensemos mal en ese sentido. Yo creo que la relación de ellos no es ni buena ni mala, sino todo lo contrario. Es decir, se soportan, se llevan, uno manda, otro obedece, pero está claro que Sergio es de los que las veces que no le ha gustado algo de lo que ha hecho Mourinho, se lo ha dicho a la cara. Enrique, como biógrafo conoces muy bien a Ramos. Por tanto, ¿a ti qué te parece el episodio de vestir la camiseta de Ozil por debajo de la suya? ¿Lo entendiste como un desafioso entrenador o cómo lo viviste tú? Yo por encima de todo creo que lo viví como un pequeño homenaje que él quería hacer a Ozil. Ozil es su debilidad, quizá en el vestuario. Ozil es su hermano pequeño, aunque de edad más o menos son por el estilo, pero le tiene como un poco, es su protector, ¿no? Como hace con Navas en la selección, o hacía en el Sevilla. Entonces Ozil no habla bien español, tampoco habla muy bien inglés. Entonces está un poco ahí solo dentro del vestuario y Sergio lo tiene bajo su manto, ¿no? Entonces yo creo que él vio tan desanimado en el vestuario a Ozil por la primera parte, por la bronca que se había llevado de Mourinho, que lo primero que pensó es en hacerle un homenaje, en decirle, bueno, pues no te preocupes que tú te vas a llevar una bronca, pero yo te voy a reivindicar si marco un gol. Y se la puso y no llegó a pensar la trascendencia que hubiera tenido si hubiera marcado un gol y se lo hubiera visto, aunque luego también se le llegó a ver, aunque no marcó el gol. Pero yo pienso más que no fue un desafío directo al entrenador decir, bueno, ahora te voy a tal, sino un detalle hacia su compañero que estaba hundido. Además, Ozil, que ese sí que es una de las personas que habla de Sergio Ramos en el libro. No estamos muy acostumbrados, ¿no? A ver al alemán prodigarse en medio de... No, no, y costó, porque era medio en inglés, que Dira también ayudó un poco, que habla mejor inglés que él, entonces unas palabras en español. Y bueno, ahí dándole vueltas, haciéndole muchas preguntas, muchas preguntas, pues salió un poco... Y laste. Salió un poco su artículo, ¿no? Que lo mismo que el de los demás prácticamente iba de tirón y yo simplemente he transcrito lo que ellos han dicho, en el caso de Ozil sí ha sido el que más me costó en ese sentido, por hilar todas las frases suyas. ¿Qué persona te hizo más especialmente ilusión tú como autor del libro que, digamos, se mostrase dispuesto a colaborar? Hombre, yo Maldini, por mí y por ser prologuista del libro. El año pasado lo intenté con Smeikel, en el caso de Iker, porque Smeikel era su ídolo desde pequeño. Y en este caso, pues dije, bueno, pues por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Entonces yo sabía que era el gran ídolo de Sergio, entonces contacté con Maldini y no tuvo ningún inconveniente. Es más, hablaba al teléfono con Sergio. Uno de los días que yo estaba en casa de Sergio, Maldini me llamó a mí para decirme que ya tenía preparado el texto más o menos sobre las preguntas que yo le había mandado y entonces hablaron entre los dos. Y bueno, para mí es un orgullo que Maldini prologue este libro junto con Florentino Pérez porque es el ídolo de Sergio. En el libro de hoy que presentas aquí en Periodista Digital, el central Andaluz decide contar en primera persona lo que él llama la verdad sobre su fichaje por el Real Madrid y recoge, recupera aquellas palabras que le dijo del nido cuando todavía era jugador del Sevilla, que venía a ser una cosa así como un canterano nunca iba a ganar dinero en el Sevilla. Lo cual el Sevilla, tras la publicación de este libro, pues vino a decir que su fichaje fue una ruptura unilateral del vínculo. Después de tantos años, ¿tú crees que el Sevilla gana algo metiéndose, digamos, a desdecir lo que diga un jugador que al fin y al cabo dejó 27 millones de euros en caja? Pues no, sobre todo cuando el propio presidente del Sevilla, en agosto, el traspaso se hizo en agosto del 2005, en diciembre del 2005 hubo una junta de accionistas, en esa junta de accionistas un compromisario, un accionista, le preguntó si al final había sido un traspaso, si al final había sido una rescisión. Y él dijo, bueno, ha sido una rescisión, pero finalmente hemos llegado a un acuerdo con el Madrid, lo va a pagar en tres años y encima vamos a ganar un millón más. Es decir, que él públicamente dijo que fue un traspaso. Y realmente fue un traspaso porque Madrid y Sevilla se pusieron de acuerdo. Que es lo que Sergio quería aclarar ahora, ¿no? Simplemente, hombre, a él le ha dolido muchísimo que cada vez caído al Sánchez Pizjuán a su casa, él se considera un viri, él iba con los viris al fútbol, ¿no? Y el sevillista, después del Madrid, ahora mismo el primer equipo que pregunta qué ha hecho es el Sevilla, ¿no? Y entonces a él le molesta mucho, sobre todo lo que pasó el primer año que llegó, el primer año del recibimiento del Sánchez Pizjuán, aquel año fue horrible, para él terminó llorando, estuvo dos días hundido, parece ser, según dicen todos sus amigos, y entonces él ha querido aclarar simplemente eso. Y sobre todo lo que yo creo que le ha hecho daño a Del Nido es lo otro, lo que cuando Sergio y René le dijeron, o René y el padre, mejor dicho, porque Sergio no estaba en la conversación, le dijeron a Del Nido, venga, un contrato vitalicio, firma y un contrato de 10 años, nosotros, con que nos pongas la cantidad como el que más gane del club, nosotros nos quedamos aquí 10 años. Y entonces él fue cuando Del Nido le dijo, aquí ningún jugador de la cantera será millonario con el Sevilla, será el Sevilla el que será millonario con los jugadores de la cantera. Entonces yo creo que eso es lo que le ha dolido más que lo del trapazo y esas cosas, pero porque esa frase sí que no se había dicho hasta ahora. ¿Y tú te esperabas que él se decísse a contar la verdad sobre el fichaje en este libro? Sí, porque lo tenía que soltar, ¿no? Sí, lo tenía que soltar y yo creo que se han callado muchas más cosas. Yo creo que él y el padre se han callado muchas más cosas, porque ha habido un momento de las conversaciones que había muchas más cosas y luego los dos yo creo que recapacitaron y dijeron, bueno, han pasado ya 8 años, Sevilla sigue siendo nuestra casa, él tiene casa en Sevilla, los padres ahora van a vivir más en Sevilla, incluso que en Madrid, porque ya está totalmente aclimatado Sergio a Madrid, y tiene una finca muy cerca de Sevilla. Entonces su sevillismo, porque el padre le pasa lo mismo que a Sergio, su sevillismo le ha hecho yo creo que incluso callarse alguna cosa. Pero esta la quería decir él, estaba claro que la quería decir. La tenía guardada. Lanzar un penalti a Lopanenka en la Eurocopa tras haber mandado a las nubes una pena máxima contra el Bayern, ¿lo podemos calificar de valentía o temeridad? Las dos cosas. Hay que ser temerariamente valiente para hacer una cosa como esa. Pero la tenía en la cabeza, según dice él en el libro y según comentamos desde 48 horas o 72 horas después de fallar contra el Bayern, él dijo, el próximo penalti que tire lo voy a tirar de una forma especial. Luego fue madurando lo de Parenka porque lo fue ensayando, lo fue entrenando. O sea, él no lanzaba penaltis como tal, pero sí hacía jugaditas en la que era igual que un penalti, continuamente y tal. Y durante la preparación de la Eurocopa lo hizo y antes de empezar la tanda de penaltis le dijo al viol, Chori, voy a tirar la picada. Y el otro se le quedó mirando como diciendo, tú estás loco. Y dijo, eso me dijo ayer el entrenador cuando lo avisé, que si había penaltis y me tocaba tirar, lo iba a tirar así. Y lo tiró así, marcó gol y España campeona de Europa por segunda vez. Y lo vimos todos. Aparte de Sergio Ramos, él está en biógrafo de Iker Casillas, libro que también presenta hasta aquí en Periodista Digital. ¿Tú crees que su suplencia en Malaga fue un ajuste de cuentas personal? Sí, yo creo que fue un toque de atención. No creo que esté ahora peor ahora que hace tres semanas o que a principio de temporada. Yo no creo tampoco que hayan sido fallos. Él ha podido fallar en algún gol porque el Madrid está fallando en defensa, sobre todo en las acciones de balón parado. El portero tiene culpa en esa acciones de balón parado, pero en la acciones también el resto del equipo que permite el remate. Yo creo que es un toque de atención del entrenador en un momento determinado. Él sabrá por qué lo ha hecho. Quizá para motivar más a Iker, para que todo el vestuario vea si se sienta el capitán aquí se puede sentar cualquiera. Solo Mourinho tiene en su cabeza lo que ha querido hacer, pero yo lo veo más como una decisión táctica en ese sentido que técnica, como él ha dicho. En aquel libro, La Mulder del Campeón, recogías unas palabras del actual preparador de porteros del Real Madrid, Silvino Louro, poniendo por las nubes al de Móstoles. Haciendo caso a tu propio diario, a marca que ayer mismo publicaba confidencialmente que ya ni se hablan ambos dos, pues mucho han cambiado las cosas, ¿no? Desde la publicación de ese libro a la situación de ahora. Es que si, como en el vestuario del Madrid hay un pensamiento, por lo menos no sé si único, pero hay varios jugadores que piensan que todos los preparadores, todos los segundos entrenadores, el entrenador de porteros de Mourinho, pues le cuentan todo lo que pasa en los pequeños corros cuando no está el presente y tal. Cosa que yo creo que ocurre en todos los equipos. Es decir, el segundo entrenador, el tercer entrenador, el entrenador de porteros están al servicio del entrenador. Aunque muchas veces hacen ese papel de poli bueno, poli malo con la plantilla, ¿no? Pero a raíz de publicarse eso es cuando se ha habido, yo creo, más diferencia entre que Silvino le contaba todo lo que se hablaba en el vestuario y se lo contaba a Mourinho. Yo creo que es cuando ya Silvino ha dejado de parecer de hablar, por lo menos de hablarle en el sentido de algo más que lo que sea puramente de entrenamiento, ¿no? Sí, de lo que son las instrucciones, no puramente profesionales. Aparte, después de dos años y medio que ya van trabajando juntos, yo creo que el método de entrenamiento ya lo tienen asimilado totalmente los porteros del Madrid, ¿no? En ese sentido, cada vez también tiene que haber menos diálogo porque ya saben cómo es el entrenamiento. Y tú que conoces bien a Iker, ¿es reconducible esta situación? Sí, yo pienso que Iker va a jugar contra el siguiente partido. Me refiero también su relación con Silvino, si esto quedará... Sí, pero yo tampoco creo que tengas que ser íntimo o tengas que tener una relación extraordinaria con los que trabajan contigo todos los días. Yo creo que tienes que tener una relación profesional. Como digo, ya está mucho avanzado. Es decir, ya Iker sabe cómo entrena Silvino y Silvino sabe cómo entrena Iker, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer énfasis en lo que le diga a partido a la que tiene que hacer, pero tampoco creo que se tengan que ir a tomar copas ni tener una relación perfecta para ser entrenador de porteros y portero titular del Real Madrid. Como periodista con una gran trayectoria como la tuya ya muchos años hay en el favor de la batalla y además con mucha cercanía al Real Madrid, no veterano en todo caso, ¿cómo viviste tú el caso Meana, que se denominó? Desagradable. Yo lo he vivido ya, especialmente por eso, por los muchos años que llevo. Yo he vivido entrenadores y jugadores que han tenido problemas. ¿A ti te había pasado que algún entrenador del Madrid te llame a capítulo...? No, en Madrid no, pero a mí Gil me echó del Vicente Calderón y me gritó y me amenazó y con Dirce, un jugador brasileño que jugó en el Atlético de Madrid, también tuve un problema. Bueno, así que me metieran en un cuarto directamente, bueno, pero lo de Gil fue humillante porque fue un grito delante de mucha gente, luego ya nos quedamos a solas porque yo quise hablar con él y también, es decir, que yo no es la primera vez, yo he visto entrenadores que han cogido por el pecho a periodistas y bueno, luego se han pedido disculpas, se han pedido perdón y tal, igual. El problema es que aquí yo tampoco he visto que por parte de Mourinho ha habido ninguna reacción de disculpas, porque yo creo que eso puede pasar, es un trato diario, Meana va todos los días al entrenamiento del Madrid, Mourinho le ve todos los días, Meana hace preguntas siempre directas sobre situaciones comprometidas y bueno, y al entrenador le puede molestar y puede tener un momento malo, pero después de ese momento malo yo creo que tiene que pedir disculpas porque decir que está en el top, que él está en el top, perdón, él y su equipo y que Meana es un periodista de mierda, eso ya es faltar al respeto a una persona, eso ya olvidémonos que es un periodista y un entrenador, eso es una falta de respeto, una falta de educación y como yo me creo que se lo dijo, pues entonces yo creo que falta el perdón de Mourinho que lo harían lo más normal y lo más normal, es que yo tengo broncas con mi director en el periódico, y cuando las tengo y creo que yo me he equivocado, pues pido disculpas, o con mi época de director de deporte en ABC he podido tener con algún compañero mío, le he podido tener una bronca por algo o decirle que haga una cosa por algo y a lo mejor no estaba bien hecho, pero yo creo que hablando se entiende la gente y hablando no es lo que parece ser que pasó allí, pero yo te digo, no es la primera vez ni será la última, yo creo que ha faltado el perdón. Y tiene trascendencia quizás por ser el personaje del que estamos hablando, este ejemplo del caso de Antón Meana también ilustra, te quiero preguntar, lo digo cuando me pregunta, ese digamos, no sé cómo definirlo, pero esa guerra que parece que hay abierta entre prensa y cuerpo técnico del Real Madrid, porque claro, hay ciertas informaciones que mucha gente, sobre todo en las redes sociales, dice que van totalmente en contra del Real Madrid y acusan por ejemplo a marca de antimadridista cuando siempre fue un periódico que estaba en la órbita del Real Madrid, no sé cómo lo ves tú. Bueno, a mí las redes sociales, la verdad no tengo ninguna, no me concede ninguna fiabilidad, es decir, ahí opina todo el mundo, opina anonimato, además con lo que, lo que sí está claro es que, ahora mismo no hay una buena relación, más que el cuerpo técnico, yo diría Mourinho, que es el que hace y deshace en ese sentido, con la prensa, pero yo creo que no la hay, también perjudicado, porque ya nadie habla en el club, entonces Mourinho no concede entrevistas, bueno, concede entrevistas a medios extranjeros, cuando ayer le interesa, y los jugadores no conceden entrevistas tampoco, porque Mourinho la ha prohibido, sin embargo, si aprovechan cada vez que pueden, o se van con sus selecciones y hablan, porque eso significa que los jugadores, son los primeros perjudicados, si no hacen una entrevista larga, con un medio español, con un medio francés, con un medio cada uno, con los medios que elijan, entonces yo creo que todo eso se va escribando, cuanto menos tienes para escribir, más fácil es que te hagas eco de cosas, que a lo mejor, a veces están confirmadas, lo suficientemente para ti, pero a lo mejor, si pudieras hablar con la persona, es que antes por lo menos, con los jugadores, si tenías algo que consultarles, podías, pero ahora es imposible, porque no los ves. ¿Y cómo se hace ahora periodismo, si muchas veces no puedes, digamos, tener la fuente directa, que es la del jugador? Ahora mismo, el periodismo diario, la verdad que comparado con el de mi época, además no hace tanto, o con el que se puede vivir, por ejemplo, la selección, cuando llega una Eurocopa Mundial, en el que ves a los jugadores, hablas con ellos, pues cómo se, bueno, pues se vive, pues en la tensión, en la tensión que se vive, en la crispación que se vive, precisamente, quizá por eso, porque no hay trato directo, cada vez hay menos trato directo, entre los profesionales del periodismo, y los profesionales del fútbol. Dependiendo de los profesionales del fútbol, alguna vez, aunque sea, íbamos a escondidas, si os filtran lo que le interesa filtrar. Sí, pero ya tienes que tener mucha confianza con el jugador, ya tienes que hablar por teléfono, en tu caso, que tú tienes mucha confianza con los jugadores. Tienes que hablar con él a solas, es decir, fuera de los entrenamientos, porque ya tampoco viajas con él, antes una forma de ir haciendo trato, de ir haciendo cierta amistad, entre comillas, con los jugadores, viajar con ellos. Eran los viajes, los viajes, bueno, pues estabas en los hoteles, en el aeropuerto, esperando tal, te podías dirigir a ellos, hablabas con ellos, pero ahora no, viajan en un avión distinto, están en un hotel distinto, no los ves prácticamente para nada, con lo que el trato cada vez con ellos es marifícito, con lo que todo eso, al no ver un trato, al no ver un diálogo, es más fácil que salgan cosas de la nada, que algún interesado las cuenta, que los periodistas nos creemos, porque es interesado otra vez, no nos ha mentido, y alguna vez no la pueden meter, evidentemente, y de hecho no la meten con perdón. Que hay más riesgo entonces, de fallos, Sí, hay más riesgo, pero el que sale perjudicado es el aficionado, el aficionado que no tiene información directa de su equipo. Ya estamos terminando esta entrevista con Enrique Ortego, y para terminar, si me gustaría preguntarte, ¿crees que al día de hoy hay mucho más periodismo de bufanda en la prensa deportiva en general? ¿De bufanda? Sí, sí, ahí, es que yo no sé, yo puedo estar chapado a la antigua en ese sentido, pero a mí no me gusta, no me gusta, pero es que cada uno el libro hace lo que quiera, a alguien no le gustará que yo haga libros, pues no le, pues, pero a mí no me gusta que los periodistas hablemos en primera persona del equipo, a mí es que no me sale, a mí no me sale de decir, no sé, los del, es que queremos ganar mañana, o es que no me sale, como nunca lo he dicho, nunca lo he expresado, ni nunca lo he sentido, a mí no me sale, no me sale ni con la selección, que evidentemente será por hecho, y ahí de vez en cuando sí me sale, a ver si ganamos mañana, pero lo otro no me sale, entonces como a mí no me sale de dentro, pues no lo comprendo que cada vez se esté utilizando más, pero bueno, yo creo que también todo es un poco, de que ahora es un periodismo mucho más opinativo, mucho más de tertulia, hay menos invitados de personajes con los que tienes que llenar los programas a base de todo esto, ha habido, ha habido a gente que le ha ido bien, el hacer dos bandos, venga, pues aquí en teoría los que son del Madrid, aquí en teoría los que son del Barça, y venga, entre vosotros, tal, no sé qué, pero a mí el hacerse propio el este, a mí particularmente no me gusta, ni lo hago, pero sobre todo no lo hago porque no me sale, pero yo respeto a todo el mundo, que diga en primera persona, vamos a ver si ganamos a tal, pues bueno, pues si él es de ese equipo y lo quiere decir públicamente, y lo siente, porque además es que hay gente que lo siente, pues yo le respeto y allá a ellos, yo no lo haré nunca, vamos. Una última para terminar, intentando predecir un poco el futuro, y te pregunto más bien por tu información y por los datos que tú puedas tener, si los quieres compartir con nosotros, y no tanto por tu opinión, Cristiano Ronaldo renovará con el Real Madrid, la prensa ya está publicando, porque no está al todo claro el futuro del portugués. Yo creo que va a renovar por el... Sí que se va a quedar con él. Yo creo que va a terminar renovando por el Madrid, y yo creo que la temporada que viene puede estar renovado. Vamos a ver qué pasa con Mourinho, vamos a ver qué pasa a final de temporada, es que todo cambia mucho. ¿Qué títulos se ganan? ¿Qué títulos se ganan? Es que todo está en el aire. Si la oferta realmente del PSG, que es la oferta que ahora mismo más suculenta, es real, el Madrid no lo va a vender por 100 millones, tampoco el PSG lo va a comprar por mil, que es su clase de rescisión. Entonces, para el Real Madrid, vender a Cristiano sería un poco vender a su bandera, a su enganche internacional, junto con Casillas, junto con Sergio. Entonces también supondría... Es un cambio de política. Es decir, es que yo creo que va mucho más allá de renovar a un jugador o no renovar a un jugador. Es un nuevo Real Madrid sin Cristiano. Ahora el equipo, él marca mucho el equipo por su forma de jugar. Además no se fichan determinados jugadores. A lo mejor Neymar no está en el Real Madrid porque se mueve en posiciones muy parecidas a las de Cristiano. Son jugadores individualistas. Entonces, claro, la venta de Cristiano o la continuación de Cristiano es un poco política de club. ¿Qué quiere el club? ¿Qué quiere...? Hay elecciones en la presidencia. En teoría, todo el mundo va por hecho que Florentino se va a presentar y que Florentino va a ganar. Y que repetirá. Pero bueno, hay una temporada por medio que vamos a ver cómo acaba. Entonces, yo no lo circuncribo simplemente a la renovación como tal, sino a la política de club. ¿Qué quiere el Madrid para el futuro? ¿O qué va a hacer el Madrid en el futuro? ¿Con Mourinho, con Florentino, sin Mourinho, con Florentino? Eso es lo que hay que ver más allá de que Cristiano vaya a seguir o no. Pues Enrique Ortego, te agradecemos hoy tu visita aquí a Periodista Digital con el libro que nos trae Sergio Ramos, Corazón, Carácter y Pasión. Que haya mucha suerte con él. Gracias.